Un, dos, tres, y ¡go! ¡Joryo King! Queridos reyes magos, este año me he portado muy bien. He sido un niño muy bueno cuando me diste a mi casa. Los reyes magos de Oriente le pidieron a la Navidad que les mandara una estrella que les pudiera guiar. A las casas de los niños les tendría que llevar a repartir los regalos y no podía fallar. Y entonces ocurrió y su estrella llegó y se preparó pero llegado el momento de ella dudó. Su estrella llegó y se preparó y entonces todos los niños le cantaron su canción. Estrellita, estrellita, al brillar tu lucecita Estrellita, estrellita, en el cielo brillarás Chocando los cielos, segura de ti, cumpliendo tu sueño, diciendo que sí Y así fue como esa noche los deseos se cumplieron Y los tres magos de Oriente llegaron con sus camellos A las casas de los niños muchos regalos trajeron Pero no olvidéis, amigos, que quieres es lo primero Si te quieres, puedes Estrellita, estrellita, al brillar tu lucecita Estrellita, 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 en el cielo brillarás Cercando los cielos, segura de ti, cumpliendo tu sueño, diciendo que sí Cercando los cielos, segura de ti, cumpliendo tu sueño, diciendo que sí ¡Suscríbete al canal!